Hola y muy buenas días a todos, soy Fexario92 y os traigo un nuevo vídeo de Bioshock, retomándolo desde donde lo dejamos. He dicho vídeo, debí haber dicho Let's Play, bueno, no importa. En el anterior vídeo, Let's Play, recuperamos, bueno, cogimos uno de los compuestos del lote 192, el cual nos permitió librarnos del control mental que ejercía Fontaine sobre nosotros, redujo nuestra salud, nos daba órdenes con el sencillo comando quita, pero tenía un efecto secundario que acaba de suceder, y es que ahora no elegimos los poderes, al principio teníamos 5 aleatorios, ahora tenemos uno aleatorio, hemos pasado de electrorayo a enfurecer, en fin, vamos a por otro compuesto 192 para contrarrestar los efectos secundarios, si no me equivoco debería estar por aquí, opa, eso es una cámara de seguridad, y no puedo dejarla, tonta, joder, justo ahora se me quita el electrorayo. A ver, a ver, a ver, bueno, eso es un terminal, a ver si esta cámara deja de mirar por aquí. No, me cago en la leche. A ver si me sale el electrorayo, venga, va, 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 pues no, incineración, en fin, pues paso corriendo en cuanto deje de mirar. 3, 2, 1, casi. Me voy a asomar que seguirá mirándome, que eso no es sano, no es lo que queremos. Pero igual si la consigo traer por aquí, va a tener que ir por aquí. No, no me miras si estoy de aquí, no. Si consigo romper esto o algo, pues no. Deja de mirar ahí. Ah, sí, tampoco se puede romper el cristal. No, pues no voy a dejar de mirar, eh. Hostia, no sé qué es peor, si la torreta o el qué, macho. Madre mía. Hipnotizar Big Daddy, ah, sí. Esa es muy útil ahora, eh. Esa es muy útil la mejora. Conco genético no me sirve de nada. Voy a piratear esta cámara. Como eso es un poco aburrido, un momentito. ¡Uh! La cámara está pirateada, pero... No han venido aquí... Cristo y la madre. Ha debido haber el otro que está paseando. Han venido aquí a dar por culo. Bueno, a ver, qué va a hacer, qué va a hacer. No se puede romper ni nada. Qué susto me ha dado. Pensaba por un momento que habría insectos o algo, de verdad. No, esto es. Perfecto. Por fin eres libre. Las drogas de Suchon ya no deberían ejercer ningún dominio sobre ti. Coge la batisfera a point prometeus. Es hora de saldar cuentas. ¡Oh! Pues a lo mejor matamos en este let's play a... A Tito Fontaine. No me voy a meter en medio, que luego estos bichos joden un huevo. Vale. ¡Uy va! Qué sangría se han armado aquí, macho. ¡Oye, oye, oye! ¡Mata que es a mí, nene! No, no, es que es un enemigo. Madre mía, esto de las cámaras pirateadas es una maravilla, ¿eh? Es increíble lo que le hacen. Bueno, a ti no, a los enemigos, obviamente. No sé si llevo algún experto médico o algo del palo. Hígado de hierro, experto médico. Ah, vale, pues sí. Vamos a ver. ¡Hostia, qué susto, tío! Perfecto. Y justo me pilla sin munición. ¡Ay! ¿Eso explota? ¿O no? Creo que en el vídeo de ayer comenté que estaba planeando, pensando... Meditando. El comprarme Call of Duty Black Ops 2. Bien, después de meditarlo bastante detenidamente, he llegado a la conclusión de que por ahora no me lo voy a comprar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque son 60 pavos. 60 pavos. Un juego de ordenador que acaba de salir, me parece muy caro. Darksiders 2 me parece que me costó 40 euros. Una cosa así, vamos, algo baratito, ¿no? Entre 40 y 50, pues aún me lo hubiera comprado. Aún me lo hubiera comprado. 50 me hubiera costado más que 40, pero... Por 60 euros no voy a comprarme Call of Duty todavía. Mejor me espero ver reviews por el estilo, ¿no? Algo que me dé... Permita ver si el juego realmente me da la pena. Porque lo que he leído hasta ahora, tampoco es que sea una gran maravilla. No está mal, el multijugador como siempre entretiene. Pero no veo que me vaya a entretener lo suficiente como para comprármelo. Como digo, como para gastarme 60 pavos de entrada. Más que nada porque a mí el dinero, lo que se dice sobrarme, no me sobra. Entonces prefiero guardarlo un poquito de tiempo y asegurarme. Y no hacer una cagada de compra. Porque falta que luego me pase como Guild Wars. Ese para mí ha sido una cagada de compra. El juego es bueno, pero no es para mí. No es un juego de un estilo que a mí me llame la atención. No lo he vuelto a tocar prácticamente desde el último vídeo que subí de Guild Wars. Y los borré. Borré todos los vídeos de Guild Wars que eran 4. No me estaba divirtiendo y os digo, dejé todo tal como estaba. En fin, es lo que viene. Luego también, otra cosa que me ha influido bastante es el hecho de que ya me he terminado el Assassin's Creed 3. Y vaya decepción de final. Me ha dejado frío y de mala gana. Es, en mi opinión, lamentable. No os voy a contar nada. Pero a mí no me ha gustado en absoluto. Me parece una pifia de final. Entonces, personalmente, si hubiera sabido que el final iba a ser así, yo no me hubiera gastado los 70€ que me gustó el juego. Porque no me hubiera mentido la pena. Para ese final, sinceramente, me lo descargo y lo juego igual. O mejor. Pero con ese final, creo que va a ser uno de los últimos juegos que me compré de salida. Lo que no quita es que igual me compre alguno. Por ejemplo, alguien igual se ha dado cuenta de que han anunciado ya la expansión de StarCraft 2. Ya tiene fecha. Sale el 3 de... No, el 12 de marzo. Esa, por ejemplo, me la compraré de salida. De hecho, me estoy planteando reservarme una edición de coleccionista. Pero vamos, es un juego que voy a comprarme seguro. No, así es. Es una lastima. De todos modos, es un juego que la jugabilidad en sí mola. Las batallas de barcos son fabulosas. Lo único, como digo, es el final. Y la historia, que después de más o menos 8 o 9 horas, según el ritmo al que juegues, la historia empieza a perder fueg y está metida con... ¿Cómo se llama? Con calzador. Y bueno, ya ha perdido el tiempo... La cuenta del tiempo. Genial. Vamos a ir por abajo. Me parece que tenemos que ir por abajo. A coger la batisfera, el batiscajo, lo que sea. Hombre, tío. Tienes que disparar, ¿no? No tienes nada mejor que hacer. Lo voy a destruir, a tomar por culo. ¡Uy, va! Tengo un cuantazo, madre mía. Sí que estoy fuerte, tío. Vamos por aquí fuera. Me parece que haré un cortecito. Si realmente vamos ya por el amigo Fontaine, igual hago este let's play corto, vamos hasta llegar a donde sea. Y luego ya en el siguiente os pongo todo de golpe. Porque si no a lo mejor me salen 40 o 50 minutos de vídeo y la mida serán créditos. Y eso es un marrón para luego renderizarlo y subirlo. Esto, sinceramente, lo estoy grabando. Ahora mismo son las 9 y media. Y espero que esté subida antes de las 12. Comprenderme. Si ahora tengo que renderizar un vídeo que dura... Un vídeo que dura... ¿Dónde está la little sister correspondiente? No lo sé. Un vídeo que a lo mejor me dura 45 minutos, pues tarda un huevo. Y más o menos aún tarda más. Y no es plan. Pues enhorabuena. A ver. A meter un... Venga, hombre. No, por culo. A ver, aquí. A freír espárragos. Hostia, pues casi me mata tú con la tontería. A ver, alguna mejora. Me puede interesar. Incineración 3. No hay manera de que se forme el vínculo de protección. Ah, se me ha ido el dedo. No lo he comprado, ¿no? No, menos mal. Venga, va. Incineración 3. Y... Una ranurita. Una parta mierdecilla asquerosa. ¿Qué haces? ¡Atrás! 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 ¡Hostia! Pensaba que no estaba la niña. Es que la estaba llamando. Vamos a ver. Espera, vamos a recargar. Y vamos a meterle un ciguallazo. A ver. Intentemos no fallar. Que estos virotes cuestan una pasta hacerlos, ¿eh? ¡Ay! Que me mata. Me mata, me mata, me mata. ¡Bien! Y ahora la torreta por el teclado. Genial. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estrés! ¡Cállate! ¡Cállate, señor Pompas! ¡Por Dios! Se me están hartando con esa puñetera frase. ¡Señor Pompas! ¡Joder con el señor Pompas! ¡Que de dos golpes me mata! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Vale! Aquí no se podían hacer... ¡Joder, qué asco! ¡Qué asco! ¡Anda, anda! ¡Vete a tomar por culo! A ver, 200 de hadas. Mi inventor profílico. ¿Qué dices? Vale, no pasa nada. Guardar el banco. Y ahora sí, Genebank. ¿Uno? Vale, sí, ya tengo todo pillado. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué golpe le he dado! A ver, a ver, a ver. ¿Qué mejor puedo meter por ahí? ¿Alguna que no tenga puesta? Vale, aquí ninguna. En mi opinión está bien. A ver, aquí... ¡Oh! Mira, me falta aquí un hueco. ¿Ves? Esta es la de ingeniería. Tónico de... ¿Cuál es el que me falta? Tónico de combate no era. Ah, sí, era de combate. De combate y también me falta un hueco de los normales. Bueno, se lo voy a dejar ahí, pero no sé lo que me voy a poner. A ver, ahora sí, vamos a estudiar esto. A ver, para, pam, 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 pam. Tenemos telequinesis. Pues vamos a meter ráfaga invernal, oye, no va a complicar la vida porque tampoco puedo. ¿Qué será? ¿Cuál era la otra? No, la otra era un usable, así que lo voy a dejar tal cual. A ver, aquí. Dos voltas de sobrecarga menos. Abreviar alarmas. Inventor inteligente. Pero esta es como la... Sí, bueno, parecido. Vale, esta la voy a dejar así. Bueno, esta casi que la voy a quitar y voy a poner esta. Que mejor será, ¿no? Y aquí tenemos descarga estática 2. Voy a poner piel eléctrica. Ojo de fotógrafo que le den bola. Y yo creo que así está bien. Bueno, igual si me pongo otra de casco blindado. Creo que se podían poner dos. O el mequito. No, esta no. Ah, y ahora con el mequito. Mucho menos daño y por frío puedes congelar a los enemigos. Pues mira, ¿sabes qué? Me voy a poner casco blindado. Técnicamente se acumulan, así que irá bien. Y ahora ya... Vamos a ver si vamos hacia el batiscajo, batisfera, como se llame. Insisto, qué fuerte que estoy. Vaya guantazo le he metido a la torreta. Esa torre... Esa es amiga, ¿no? ¡No, no, es amiga! Pensaba que era liada. Yo estaba convencidísimo, pero bueno. A ver si vienen hacia aquí, que se ocupen los robots. Oye, 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 oye. Que no me los está... Que me está sacando robots. Venga, hombre. Espate tú. No te he pirateado para que hagas el bat. Línicamente ahora estos deberían hacerme menos daño, ahora que tengo piel eléctrica. Y bueno, ahora solo llevo un botiquín, soy un genio. Luego tendré que comprar más, ¿eh? Vale. Te hace ilusión. Yo voy por aquí. Vale. Te hace ilusión A ver si aquí hay una tienda No, no tengo No, oye ¿Qué cojones? Cago en vuestra puta raza Por un momento pensó que era una Little Sister Y digo, ¿qué hace aquí una Little Sister? Más quisiera yo que hubiera sido Little Sister, joder Ay Y aquí no tengo la suerte de que hay un terminal de Uvent Bueno, pero sí que tengo la suerte de que está el batiscazo Bueno, no sé cuánto duró el Let's Play Pero voy a cortarlo ya Y así en el siguiente ya os muestro lo que es la recta final Que confío en que me dará para un Let's Play Paz y mucho vicio Nos vemos con el final de Bioshock en el próximo Let's Play Adiós